Leche liconza gratuita para 203 municipios indígenas de Oaxaca. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, el gobernador Alejandro Murat y el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, firmaron un convenio a través del cual se distribuirá leche gratuita en 203 municipios, los más pobres de Oaxaca, a partir del 1 de enero de 2018. En el marco de la quinta reunión nacional de gerentes de Liconza, el titular de la pare estatal señaló que es instrucción del presidente Enrique Peña Nieto que los 400 municipios con menor índice de desarrollo humano del país tengan leche en sus mesas a bajo precio para erradicar anemia y desnutrición infantil. El convenio que hoy vamos a firmar, vamos a garantizar que 203 municipios del estado de Oaxaca reciban leche de manera gratuita a partir del 1 de enero de 2018. Juntos hemos logrado demostrar que sí se pueden hacer las cosas cuando se tiene el interés y el apoyo de un presidente como Enrique Peña Nieto y de un secretario como Luis Miranda. Por su parte, el titular de la sede Sol, Miranda Nava, señaló. Llegamos además a 400 municipios, 400 municipios que la leche vale a solo un peso y aquí en Oaxaca vale a cero pesos. Entonces, felicidades gobernador. Vamos a decirle a los demás gobernadores que le pongan su peso para que tengan más recursos los niños que están creciendo. En este sentido, el gobernador Alejandro Murat manifestó. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ese que decide con valentía cambiar las grandes cosas por las que tenemos que luchar. Por eso agradezco a mi amigo Héctor Pablo que juntos demos pasos en esa ruta con 203 municipios que hoy tienen leche gratuita, leche para niños y niñas que requieren en la etapa inicial de tener alimentación digna.